Los vecinos y vecinas de Sanse volverán a celebrar el Día del Libro con una lectura compartida de Don Quijote. La actividad se celebrará el viernes 21 de abril en la Biblioteca Central, donde a partir de las 5 de la tarde irán pasando por el atril los ciudadanos particulares o representantes de colegios, asociaciones y colectivos que lo hayan solicitado previamente. Será la décima edición de este evento y repetirá formato fácil lectura, para que sea comprensible para todos los públicos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 27 de marzo en la Biblioteca Claudio Rodríguez, de forma presencial, en horario de mañana, por vía telefónica o por correo electrónico.